¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarme una noche más en este jueves. Ya casi casi fin de semana ya está a la vuelta de la esquina. Ya le tengo toda la información para que ustedes estén totalmente informados. Solamente aquí en la imagen del puerto. Bueno, vamos a ir con la información que está pasando en territorio nacional y bueno es que tenemos información pues muy importante según lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional es que el frente frío número 28 ya ya dejó de existir, ya deja de afectar al territorio nacional, pero sí continúa una vaguada polar que está en interacción pues con esta corriente de chorro que es humedad proveniente del Golfo de México y también del Océano Pacífico que está provocando bueno esta inestabilidad y va a estar provocando aún más inestabilidad para las próximas horas y para este fin de semana. Así que hay que ser muy atentos. ¿Qué va a pasar este 14 de febrero? Creo que a todos nos importa. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Va a llover? ¿Va a ser frío? Y bueno ya les estoy adelantando los detalles un poquito más adelante. Vamos a conocer las temperaturas y las condiciones actuales aquí en nuestro puerto de Tampico. Tenemos una temperatura al momento de 19 grados centígrados. El día de hoy amanecimos con condiciones muy agradables aquí en nuestro puerto. Sierre totalmente nublado, una temperatura mínima de 16 grados centígrados y alcanzamos en el transcurso de la tarde una temperatura máxima de los 25 grados con bueno con la presencia del sol aquí en nuestro puerto de Tampico. Día muy agradable para hacer actividades al aire libre. Estas condiciones comenzarán a cambiar en dentro de poco, entre las próximas horas donde bueno, tenemos la presencia de esas precipitaciones que estarán con una probabilidad un poquito más elevadas en dentro de las nueve diez de la noche. Tenemos la presencia de precipitaciones entre un sesenta a un setenta por ciento para las próximas horas para que si usted va a salir a manejar en estos momentos pues tome mucho, mucha precaución. Tenemos la humedad de nueve por ciento, nueve, noventa por ciento, el punto de rocío de dieciocho grados centígrados. La presión se mantiene en mil dieciséis milibares. La presión va a estar ya estabilizándose al día de hoy, al día hasta el día de mañana, así que ya usted ya sabe que la normal para nuestro puerto de Tampico es de mil doce a mil trece milibares. El viento se encuentra de componente norte de catorce kilómetros por hora y la visibilidad en dieciséis kilómetros. Vamos a conocer las temperaturas al momento de nuestro estado. Reynosa 16, 16 grados centígrados, Matamoros 17 grados, Sotolamarina 18 grados al momento, Ciudad Victoria 18 grados, Ciudad Mante 21 grados al momento y Nuevo Laredo 19 grados. Para el día de mañana se espera, bueno, la probabilidad de precipitaciones para gran parte del estado. El día de hoy, le comentaba, tuvimos pues una sensación térmica también por debajo de esta temperatura que fue los 23 grados, tuvimos sensación de 24 debido a la presencia del sol. El día de mañana tenemos la probabilidad de precipitaciones en las primeras horas del día de mañana con una temperatura mínima de 18 grados centígrados y una máxima de tan solo 22 con la ligera probabilidad de que se vaya incrementando para mañana la probabilidad de lluvias. Para el día sábado tenemos una mínima de 17 grados centígrados con una máxima de 24 grados. Ya por ahí le había estado adelantando que tenemos la presencia de un nuevo sistema frontal que será el número 29 de la temporada que estará llegando el día de mañana a la frontera norte. Este sistema frontal será de muy corta duración, pasará muy rápido por nuestro territorio nacional, no será nada extraordinario, solamente estará dejando descenso en la temperatura no tan grave como lo fue el 28. También algún evento de norte en la parte del noroeste de la República Mexicana, así como los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y también alguna presencia de lluvia debido a esos canales de bajas presiones que estamos presentando. Para el domingo tenemos una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 18 con cielo totalmente nublado. Para el día lunes 14 de febrero, ¿cómo nos pinta el día? Pues tenemos una temperatura muy agradable, despertamos con una temperatura mínima de 13 grados centígrados, cielo totalmente nublado y una máxima de 20 grados, creo que es una condición muy agradable aquí en nuestro puerto de Tampico, no hará mucho calor ni tampoco pues mucho frío. Martes tenemos una temperatura mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 22 con cielo parcialmente nublado. Vamos a conocer a qué hora despidiremos el sol y a qué hora amanece el día de mañana a las 7 de la mañana con 5 minutos, una temperatura de 18 grados centígrados y despidiremos el sol el día de mañana a las 6 de la tarde con 26 minutos, una temperatura de los 21 grados centígrados. Mi nombre es Gaby Años, desde aquí mi reporte meteorológico y el día de hoy quiero agradecer a Blush por este increíble vestido. Aquí los puedes encontrar ubicados en Plaza Tres Arcos. El día de hoy todos mis compañeros vienen de azul, ahorita los van a ver todos muy guapos. Y bueno, mi nombre es Gaby Años, yo los veo el día de mañana con muchísima más información del pronóstico del tiempo. No se despegue porque seguimos con más solamente aquí en SANA 10 por la imagen del puerto.